¡Hola hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la Arena Mode. Acá estamos esperando para entrar a la partida. ¡Bien! Tengo... Tengo un pi... Bueno, me está... ¿Qué me está haciendo? Me levanto las manos... Ah bueno, estoy presentando el video y me la están... ...mamando, por así decirlo. ¡Y se pone a cantar! ¡Es brasilero! Se pone a cantar mientras me la mama. ¡Hail to the king, baby! Ah, ahora quiere... Ahora se tira del piso. Bueno, ahí vamos. ¡Y canta! ¡Canta cuando...! Se pone a cantar cuando... A ver... Escúchenlo, escúchenlo. No, esto es increíble. No te puedo creer. No te puedo creer. Y se queda... Se queda ahí y canta. No, se va. Se va. Se va. Se va. Y me deja solo. No. Chau. Te voy a extrañar. Bueno, vamos a entrar después de este... ...acto extraño... ...sexual con ese brasilero cantador. Vamos a entrar a la primera partida. Ahí empieza. Ahí empezó, ahí empezó. Uy, nací con dos tipos al lado. Bueno. Mejor me voy. Ahí está. Era ese. Era ese. Y lo maté. Ah, no. Le pegué. Le pegué. Ese era el brasilero cantador. Con la cara de... ...pelota de... ...paja. No me sale. De muñeco de nieve. Muñeco de nieve. A ver. A ver si puedo atropellar a alguien. Ay. Se me escapó. No, no. No me disparen. Uh, lo mataron. Lo mataron enfrente mío. Ahí hay otro. A ver. Voy a intentar atropellar gente. Ya que estoy. Con esto. Ese quiere agarrar las armas. Ajá. De puta madre. De puta madre. Ahora si. Eh, ahí le pase por arriba. Le pase por arriba. Ay, no lo toco. Vamos. Vamos rápido. Ahí se metió la casa. Se metió la casa. Ya lo voy a agarrar. Ya lo voy a agarrar. Este no me importa cuando tiene armas. Quiero matar al otro. Uh, lo mataron. Lo mataron. Este va a querer agarrar las armas. A ver ahí. Se murió. Se murió con lag. No. Me están disparando. La puta madre. Se murió. Se murió. Bueno. Ya estamos por arrancar. Quedan tres nada más en la partida. Así que. Salí. Salí de mi cara. Vamos a esperar. Acá está toda la gente. Quedan dos nada más. Quedan dos nada más. Uno. Bueno. Ya ganó uno. De llamada total random. Así que. Ya estamos por arrancar. Salí. Sacá. Tu cara. De mi cara. Ahí arrancó. Arrancó. Hay una Mapple. Hay una Mapple Strike. Tenemos un Military Drum. Una Eagle Fire. Ay. No tengo espacio. A ver que más. Pa. Ya empezaron. Ya empezaron los tiros. Vamos rápido. Rápido. Ahí hay una Alice Pack. Y. Una Dragon Fire. A ver. Vamos a arrancar la Alice. Perfecto. A ver si me puedo agarrar la. La Dragon. Ahí está la Dragon Fang. Eh. Me parece me lo voy a equipar. Tienen 100 balas. Perfecto. Excelente. Bueno. Quedan 13. Quedan 13. Vamos a ir en silencio. Para que no escuchen los ruidos. Caminando por el piso. A ver. Estamos acá en la ciudad. Voy a ver si puedo salir. Ahí hay alguien. Hay alguien en el pasto. Ahí. Moriste. Moriste. Se murió. Se murió. Rápido. 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 Tiene una venda. Eh. Viper. Vámonos. 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 Te sigo. Te sigo. Dale. Dale. A ver. Acá adentro. Nada. Bueno. Voy a aprovechar. Voy a poner acá. Y me voy a equipar. La venda. Voy a romper. La otra Alice. Para hacer más vendas. Ahí. Perfecto. Me lo voy a equipar con el 3. No. Mejor me voy a curar. Mejor me voy a curar. Mejor me voy a curar. Porque estoy bastante herido. Bueno. Ya encontraré alguna otra. Ya encontraré alguna otra venda. Porque estoy bastante. Está bastante hecho mierda. Ahora estamos bien. Estamos en 93. Adrenalina. Eso me puede servir. Bueno. Voy a poner algo en el 4. A ver. Ya somos 10. Lo que quedamos. La granja. Donde está. Está allá. Bueno. Tendría que ir para. Para atrás mío. A ver. Si hay alguien. No veo a nadie. ¿Vos ves a alguien Willy? Yo tampoco. Me parece que voy a ir para allá atrás. Estoy esperando acá. Tranquilo. Porque. Prefiero que se maten. Y que sean menos. A ver. Ahí ya murió otro. Son 9. Ahí viene la pared blanca. A romper las bolas. Ahí viene la pared blanca. A romper las bolas. Tendría que ir más para allá. Tendría que ir más para allá. Rápido. Rápido. Quedan 7. Quedan 7. Quedan 7. Mejor dicho. Ahí hay otra. Ahí hay otra cura. Eh. Si. Me voy a. Me voy a equipar con el 3. Y. Capaz que me hago otra venda con esta alispak. Ahí viene alguien. No. 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 Moriste. Eh. Me mató la puta que lo parió. Sorry. Bueno. Vamos una vez más. Ahí está por empezar. Ahí está por empezar. Vamos. Vamos. Rápido. Ahí ya apareció uno. Ahí al lado mío. No. Salí. Piña a la cara. Piña a la cara. Dale. Rápido. Rápido. Uy. No. Este creo que. No. Este no tiene armas. Pa. Me voy a alejar un poco de la ciudad porque se están cagando a tiros. Y no tengo nada. No tengo nada. No puede ser wey. No puede ser. Eh. ¡Vamos! 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 Creo que voy a ir hacia la granja. Me voy a alejar un poco. Voy a ir hacia la granja. Seguro que ahí hay. Armas. Y cosas. A ver. ¿Hacia dónde tengo que ir? Ah. Para la derecha. Para ahí. Bueno. ¡Vamos rápido, Willy! Ok. ¡Vamos! ¡Follow me! Bueno. Ya estamos llegando acá a la granja. Quedan cinco. Quedamos cinco nada más. Me voy a agachar un poco porque no sé si hay alguien. En el camino no había nadie. No nos cruzamos con... ¡Uy! Bueno. Acá hay una venda. De ahí hay una Eagle Fire. Me la voy a equipar con el 3. De ahí hay balas militares también. Hay un... Hay un bipode creo. A ver. La Eagle Fire. Vertical Grip. Lo voy a poner. Ahí. Perfecto. Eh. Las balas militares. Casi me olvido. Y está. Hay más vertical. Ah. Ahí hay una Alice Pack. Perfecto. Vamos a agarrarla. Vamos a agarrarla. Vamos a agarrarla. Voy a... Ahí. Voy agachado porque... ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! A ver... No veo. No veo. No veo porque está el auto ese. A ver si me puedo correr un poco. No está. No está. No está. No, no está. No sé si se habrá metido ahí en la granja esa. En la bodega esa. Voy a rodear. A ver si lo puedo ver. Voy a rodear. Voy a rodear. Parece que ahí no. ¡Ah! Ya está. Ya está. Ya lo vi. Voy despacito. Creo que ya me vio. Creo que ya me vio. O no. No, no me vio. Está de espalda. Vamos, vamos, vamos. Dale rápido. Uy, tiro. Quedan tres. Quedamos tres. Mejor dicho. Quedan dos. Y... Y quedo yo nada más. A ver, me voy a esconder acá. A ver si lo puedo ver. No sé si le habrán disparado a él. Porque... No veo movimiento. Capaz que lo mataron desde lejos. Puede ser. Rápido. Bueno, rápido, no. Porque no quiero hacer ruido. Porque me escuchan los ruidos en el... Los ruidos en el... Los ruidos... ¡Ahí está! Ahí estaba, ahí estaba. A ver si me puedo esconder de atrás. De esto. No hay nadie allá. Ahí se acerca la pared. Allá va el tipo. La pared se va a cerrar cerca mío. Pa, cerca mío se va a cerrar. Allá va el tipo. Allá va. Se va a meter a la granja. A la bodega seguramente. O a la casa a buscar ítems. ¿Viene para acá? No. No, no, no. Vamos... Vamos un poco más rápido. Por acá. Estoy seguro que está ahí adentro. Debe estar ahí adentro. O campeando. O agarrando cosas. A ver si... Tengo miedo que salga por esta puerta también. Estoy muy cagado. Quiero ganar una vez. Por dios. Vamos. A ver. A ver. A ver si puedo entrar. Vamos despacio. Despacio. Listo. Ya estamos acá. Estamos en el borde. Estamos en el borde. A ver si está acá adentro. Tiene que estar acá adentro. Lo vi entrar y no lo vi salir. Así que... Tengo miedo que aparezca por la mitad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está Willy. ¿Qué hago? Ok. Moriste. Muerto muerto muerto. 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 Queda uno más. Queda uno más. No quiero hacer ruido. No quiero hacer ruido. A ver qué tiene este tipo. Dale. Por favor. Eh. Una Mapple. Oh. Una Timberwolf. Una Timberwolf con mira. Ay. Se me escapó un tiro. Ahí viene alguien. Ahí viene... Ay no. Ahí viene el tipo. Le escucho el ruido. No. 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 La concha de tu madre. La tercera persona. La cámara de tercera persona. La puta que lo parió. Fa. Miren. El admin está dejando rocket launcher. Y unos pasteles ahí. No sé para qué. A ver. Vamos a agarrar. Ya agarré todo. Creo. Creo que no tengo más lugar. Todos los rocket launcher. Y las balas ahí. Eh. Cuán es ese. El admin. Está dejando todo. A ver. Acá hay un tipo. Vamos a darle un poco de amor. Ahí está. Un poco de amor. Oh. Me dejó un hijo. Digo. Un rocket. Bueno. Vamos a probar el rocket launcher. Ahí empezó. Ahí empezó. Ahí hay uno. Muerto. 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 Qué demás que taga esto. Con el rocket launcher. Eh. Ah. Es una bala que hay que cargar a cada rato. A ver. Me voy a esconder acá. Voy a esperar. Allá hay uno. Allá hay uno. No sé si me vio. 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 Voy a tratar de esperar un poco. Porque. Estamos todos con el rocket launcher. Así que se van a morir. Rapidísimo. Ya quedan nueve. Y no hay que andar desperdiciando balas. Porque son pocas las que se pueden llevar. A ver. Vamos por acá. Vamos a movernos un poco. Porque. No quiero que me agarren desprevenido. Prefiero que me agarren en movimiento. Y no quieto. Porque me huelan a la mierda. A ver si el tipo de acá. Está vivo todavía. Porque no me vio. Capaz se metió ahí. A ver. Alguien está disparando con un arma común. Se ve que ya se gastó todos los tiros del... Ahí está. No. Me pegó. Me pegó. ¿Qué fue eso? Ay. No sé. Se fue. Se fue. Creo. Quedamos seis. Quedamos seis nada más. Quedamos seis nada más. Ahí estoy muy cagado. Un tiro de estos y te parten al medio. Vamos. 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 Esta puede ser la chance de ganar una vez. En este video. A ver. Por acá. Bueno ahí se están disparando. Se están disparando. Se están disparando. Con armas comunes. Ahí. Ah. Ahí hay unos muertos. Bueno ese capaz de murió recién. Así que hay alguien cerca. Seguramente. Quedamos cuatro nada más. Allá hay otro muerto. Ah. Ahí hay unos muertos. A ver. Nadie. Escuché una bala por allá. A lo lejos. Escuché una bala por allá. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Y. ¿Qué pasó con esa bala? No. No. Ay. Tiene un árbol a la mierda. ¿Qué les pasa? Las balas. Salen y no explotan. El tipo está allá. Ni cuenta se dio. No me quedan más balas. No me quedan más balas. Ahora me voy a tener que encontrar un arma común. No tengo absolutamente nada. ¡Ahí hay un rocket! ¡Uh! ¡Ahí hay un rocket! ¡Pah! Todas las balas que hay. Dale, dale. Ya tengo alguna para defenderme por lo menos. Ahí está el hijo de puta. ¡No! ¡La mierda! ¿Qué le pasa a las balas? ¿Siguen de largo y no explotan? ¡No! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! Creo que él también se quedó sin balas. Así que acá hay más. Acá hay más. Y ya se le viene la pared encima. Dale, dale, dale. ¡Otra! Tengo más espacio. Ahí puedo agarrar una más. Perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Se va! ¡Se va en el auto! ¡Se va en el auto! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Soy yo y él! ¡Ay! ¡No! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Allá va! ¡Allá va! Se va a querer esconder. Pero ahí no va a cerrar la pared. Así que... Probablemente... Salga por acá. A ver. A ver, a ver. Ahí viene la pared. Ahí viene la pared. Y va a tener que salir. Va a tener que salir. Apurate. ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Gané! ¡Gané! ¡Al fin! Bueno chicos, nada más. Dale like si te gustó. Si no te suscribiste, te suscribiste para más. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Eh! ¡Macarena! Vigila bien quiénes son tus compas. Porque todo lo que digas pueden usarlo en tu contra. Mea culpa. De mierda más absurda que ir de compras. O si. Hacerles creer que te lo compras. Petrolumbral. Un primo y exporto frío cual tundra. Zumba. Soy el amante loco del pumba. Yo opino que algún hijo puta necesita ayuda. El mundo está muy loco primo. Mónate que pa' tu danos la suda.